¿Cómo están muchachos? Mr. Guayo con ustedes. Hoy día vamos a hacer otro versus. Mr. Guayo versus Big Mac. Así, como escuchan. Lindo, fantástico, fenomenal. Para eso, todo lo que tenemos en la mesa. Y la idea de hoy día, no quise meterme ni carrilearme mucho. Dije, vamos a hacerlo con lo que pillamos en el supermercado. Simple. Para que tú la puedas hacer en tu casa. Por eso tenemos todo así y compré este pan de sésamo, que es maravilloso. O ajonjolí, como le dicen algunos. Lo primero, obviamente, tenemos que ver nuestra base. Nuestra hamburguesa base, que es la Big Mac. Que la tengo acá, los chicos del McDonald's. Mirenla. Ahí está. Armadita, bonita, como se puede ver. Nuestra clásica hamburguesa. La vamos a sacar con cuidadito. Y esta es simple. Pan de sésamo, pati de carne, lechuguita, salsa Big Mac. Pan otra vez. Carne, queso, pepinillo, salsa Big Mac. Y sería. Tremenda hamburguesa clásica. La amada por muchos. Y una de las mejores que hay. Así que la idea de hoy día es replicarla y ver cómo nos queda. Para eso, vamos a ver tocarla ahí, toca nuestra guía. Tenemos, por el lado de acá, los ingredientes de nuestra salsa Big Mac. Que ahí se los va a ir contando uno por uno. Con uno que otro secretito. Una que otra cosita que hay que tener clara para hacerla. Lo otro que es importante es el blend de carne. Es la mezcla de carne que vamos a usar. Y para eso tengo estos tremendos cortes de los chicos de corte criollo. Sobre costilla por un lado. Biff criollo por el otro. Que es la cabeza del guachalomo que se une con el vetado. Estos dos juntos hacen el famoso chuck roll de los gringos. O el corte americano que conocemos acá en Chile. Que anda muy bien, que tiene mucha grasita y anda ideal para hacer moliendas de carne. La lechuga clásica para picar. Vamos a comprar pepinillos. Los pepinillos tenemos estos que son artesanales. Que andan muy bien para poner la hamburguesa. Puedes comprar estos también. Que los puedes picar. ¿Por qué? Porque también la salsa Big Mac lleva algo de pepinillo. Hay un Rallis que le dicen. Que es este. Que es como una salsa de pepinillo dulce. Que es pepinillo picado. Esta sí o sí la lleva nuestra hamburguesa. Así que eso chicos. Manos a la masa. A disfrutar y a cocinar. Ya muchachos. Vamos a partir haciendo nuestra salsa Big Mac. ¿Qué es lo primero? Primero lo líquido. Y les voy a ir contando. Mayonesa clásica. La receta original que hay de estas. Que la descartaron hace un par de años. Dice que es mayonesa Kraft. Así que le ponen un dioscopio. Kraft. Aquí yo tengo cuatro cucharadas soperas. Bien colmadas. Por ahí está. Tenemos mostaza. Esta clásica. Yellow mustard gringa. Son dos cucharadas soperas. Así que vamos. Eso es. El relish de pepinillo. Este es medio dulzoncito. Tiene un corte ácido de fondo que anda muy bien. Hoy día lo pillas en los supermercados también. Y es un marca Kraft. Pero bueno. Detalle. Son dos cucharadas soperas igual. En el caso que tú no tuvieras esto. O que tú no lo encontraras. Puedes picar también pepinillo agridulce. Que es este clásico pepinillo que uno pilla en el supermercado. Sin ningún problema. Lo picamos chiquitito. Le ponemos un poquito de su jugo. Y lo dejamos andando. Funciona igual de bien. Y. Ahora. Vamos a mezclar con una cuchara. Ya. Una mezquina. Una lengua. Lo que tengan. Todo bien. El color. Mucha gente cree que se lo va a dar el ketchup. Esta salsa de verdad no lleva ketchup. ¿Cómo les digo? O ketchup. Como quieran decirlo. Ahora vamos con los ingredientes secos. Tenemos. Dos cucharaditas de pimentón dulce. Y esto. Nos va a dar el tono de la salsa Bik Maka. Acá tengo. Una cucharadita de ajo. En polvo. Y algo que. También llega a ser una cucharadita de cebolla en polvo. Mucha gente. Cree o siente un poquito pimienta de. De canela al fondo. Pero. La receta original que. Mostró o sacó a la luz pública. Los chicos de McDonald's hace unos años atrás. No decía nada de lo que era la canela. Así que no le vamos a poner canela. Y ahora vamos a. Mezclar y unificar todo. Eso es. Que se vaya hidratando de a poquito. Y vamos a ir llegando al tono que queremos. Nuestro pimentón. Nuestro ajito. Lo otro que es importante. Que también lleva. Es vinagre. Un chorrito de vinagre. Blanco. Bueno. Yo soy mañoso. Soy sureño. Yo tengo vinagre y manzana. Así que aquí. Perdón. La vamos a cambiar un poquito. Pero es un toque de vinagre. No es mucho. Por ahí. Con eso estamos. Por ahí leyendo. También pillé lugares que decían. Que lleva azúcar. Que no lleva azúcar. Que lleva más cosas. Hasta cúrcuma en un lugar pillé. Quedó rica. Pero le falta algo. Ustedes saben que el otro secreto. Es meterle azúcar a las cosas. Un poquito de azúcar flora. Ahí estamos. Eso es una cucharadita. Y esto nos va a dar. El dulzor final a la salsa. Y van a darse cuenta que va a quedar. De las mil maravillas. Y va a ser 100% adictiva. El tipo de mimentón que usé. Parece que teñó mucho. Pero son detalles. Ahí va quedando nuestra salsa Big Mac. Ahora. La podemos enfrascar. La podemos guardar. La podemos dejar reservada en el refri. Una semana tranquilamente. Así que. Si haces harto. No te preocupes. La puedes guardar en unos mismos frascos. Y funciona igual de bien. Y ahora la vamos a probar. Cosa más buena. Ya. Al refri que repose. Vamos a ir con la carne. Antes de empezar con la carne. Vamos a terminar con las verduras. Lo otro clásico que lleva nuestra Big Mac. Es esta lechuguita. Escarola. Lechuga Alaska. La conoce en otros lados. Y vamos a cortar un pedacito. Y esto. Con cuidado. Lo vamos a ir picando. Por ahí está. Y miren lo bonita que quedó. Que va a ser ideal. Para ponerla en nuestra hamburguesa. Bien finita. Como tiene que ser. La parte sana de la vida. Y ya muchachos. Ahora vamos con la parte importante. Que es nuestra carne. Como les dije. Tenemos dos cortes de los muchachos. De corte criollo. Uno es el Big criollo. Y el otro es la sobrecostilla. Los dos juntos. Hacen un famoso Chuck Roll Gringo. Que es el asado americano. Que conocemos acá en Chile. Que lleva un poquito de los dos musculos. Así que vamos a mezclar. Sobrecostilla. Está bien bonita. Grandecita. Y ahora. El siguiente corte. Que es nuestro beef criollo. O la cabeza del guacharomo. Que también está hermoso. Las hamburguesas que vamos a hacer. No van a ser tan grandes. Así que yo creo que. Mira. Con esta porción. De guachalom o beef criollo. Y vamos a buscar la parte con más grasita. Más bonita. Acá atrás está. Vamos a sacar uno similar. Miren como trabaja esta belleza. De los chicos de Cancawe. Esta espadita samurai. Me enamoro. Creo ser honesto. Me enamoro el cuchillo. Esto de lo limpio. Y lo uso para algo más. Ahora. Vamos a sacarle estas membranas. Que estas membranas no nos sirven mucho. Solo nos van a trabar las aspas de la máquina. Y no nos van a aportar absolutamente nada. Esta otra. Membranas casi no trae. Así que la vamos a ir picando. Con bastoncitos largos así. Para que por la máquina sea fácil molerlos. Repetimos lo mismo con todo. Ya. Yo creo que con esa cantidad de carne. Tenemos. Para sacar. 5 o 6 hamburguesas. Esto lo guardamos al frío. Ya muchachos. Vamos a proceder a moler la carne. En este caso vamos a darle dos moliendas. Así que. Se les enseñó mil veces. El cojo me robó la guayita para apretar la carne para abajo. Pero nada que hacer. Así que vamos. Vamos a ver. ¡Viva la religions! ¡Viva la princesa! ¡Viva la joking! Ahora vamos a proceder a la segunda molienda Así que vamos a ver como mierda la logramos hacer Miren, si se fijan, lo uniforme que queda la grasa en comparación a esta Que si yo la veo, tenemos pelotitas de grasa en otro lado Por eso la segunda molienda La segunda molienda nos va a permitir que quede mucho más uniforme Y homogénea la molienda de carne Lo cual va a hacer que quede más rica la hamburguesa Así que seguimos Ya muchachos, ahí quedó todo con dos moliendas Y lo que hace que la masa de carne o la mezcla, el blend de carne Quede mucho más parejo, mucho más uniforme Y la grasa se distribuya mejor Así que ahora nos vamos a armar las hamburguesas Ya muchachos, vamos a empezar a pesar Y obviamente con la gran pesa del varito Vamos a cambiarla a mi M&E Ahí está, en gramos Pelotitas de 100 gramos Para que tengamos una hamburguesita un poquito más grande que la otra Pero contundente 120 105 Claro, no quiero llegar a los 100 100 gramos Esta es nuestra pelotita de carne Vamos a dejar en el papelito Y de ahí las vamos a ir pensando en la prensa hamburguesa 100 En alemán la tengo regular a 120 Con eso estamos Presa hamburguesa Vamos a poner nuestro papel Pero a esto deberíamos ponerle un poquito de materia grasa Vamos a poner un poquito de materia grasa por acá Eso nos va a ayudar a que se despegue mejor la hamburguesa Pum Y lo mismo por acá Ahora Vuelta Y con la ayuda de esto Apretamos de forma pareja Para que nuestra hamburguesa Quede de 100 gramos Lista la primera Repetimos lo mismo con todas Lista la siguiente Quedamos nuestras 4 hamburguesas Para ahora Chicos, por si acaso Yo quiero hacer más tardecito con toda esa carne Voy a seguir haciendo lo mismo Y voy a dejar hamburguesas de esta forma congeladas Cuando me quiera comer una hamburguesa en la casa Tengo mi mezcla de carne lista Para llegar y tirarla a la parrilla O a la plancha Y el aceite es para esto Para que el papel Salga fácil Por cualquiera de los dos lados ¿Ven? Y así Voy a marcar, grillar Ya sea a la plancha O ya sea Al sartén De mejor manera Ya, sigamos cocinando Ya muchachos Lo siguiente importante Como les dije Es el pan Hoy día quise hacerlo Con un pan Genérico del supermercado Un buen pan brioche Esponjocito Que lo vamos a tostar en mantequilla Pero la otra gran gracia De la Big Mac Es que son 3 rebanadas de pan Así que con mucho cuidado Y un buen cuchillo Como este cuchillo Para pan de los chicos de Cancawe Vamos a ir apuntando Para que nos salgan Ojalá 3 Que es hueón Uno Y nos van a salir bonitas Dos y tres Perfecto Vamos a repetir con el otro pan Y nos vamos a empezar A hacer nuestras hamburguesas A armar las hamburguesas A armar todo el huevo que es Mirá Me asusté Pero se logró Tremenda maravilla De los chicos de Cancawe Ya muchachos Ahora viene La parte graciosa Simpática Que es hacer las hamburguesas Y como les dije El papel Nos va a ayudar A que salga Mucho más fácil Sartén de fierro Bien caliente Y vamos Con dos De inmediato Eso es Las primeras dos Vamos a esperar Que boten juguito por arriba Y las damos vuelta Pero mientras tanto Una pizca de sal Y ustedes saben Que para mi Es infaltable Un poquito De pimienta Recién molida Ahora En esta sartén Que tengo acá atrás Vamos a tirar Un poquito de mantequilla Que ya lo tengo caliente Igual Y mientras se empiece A fundirse A quema Cuando se está fundiendo Vamos a empezar A tostar Nuestro pancito Con este primero Que es el del lado La primera mitad Del centro Ese le vamos a dar Color por los dos lados Con eso Vamos a borrar Los sartones De los platos con fuego Y así vamos tostando Y haciendo la hamburguesa Ya muchachos Me voy a poner Un poquito más Por la otra cara Y miren lo bonito Que va Eso es lo que queremos Que se le forme Esa costra Ese crunchy Y en nuestras hamburguesas Si nos fijamos Aún no botan Juguito por arriba Cuando pinten Recién Las vamos a dar vuelta Ya muchachos Y listo Lo vamos a sacar Acá al ladito Y vamos Con la siguiente parte En este caso Es el poto Del pan Si se fijan Muchachos En las líneas Que tiene Ya se juntó Juguito Así que Con cuidadito Vuelta Vuelta Y ahora Lo mismo que hicimos En la otra cara Un poco de sal Y una pizca De pimiento Listo Estamos casi casi Que maravilla Están casi listas Así que Las voy a ir Sacando A un plato Si se fijan Ya pintó Por arriba Acá Ya botó Juguito Esa ahí Está botando Juguito También Eso nos indica Que están Así que Espátula Y para que no se vayan Enfriando Las vamos Dejando acá Yo creo que Este también Está listo Efectivamente Pongo Y En nuestra sartén Que sigue Caliente Caliente Vamos Con la siguiente Tanda De hamburguesa Un ratito Más Terminamos Y nos vamos A armar Nuestras Big Mac Y comparamos La versión Casera Que la puedes Hacer Con todo Lo que pillas En el súper Versus La de cadena Va a quedar Buena Va a quedar Buena Así que No hay problema Ya muchachos Estamos Así que Vamos a sacar Nuestro primer Pancito Que creo Que era Este de acá Efectivamente Vamos a dejar Tapadito Aquí Para que no Se enfríen Mientras Terminan Las hamburguesas Lo primero Big Mac Tal vez Se me pasó Un poquito La mano Con la páprica O el pimentón Pero son Detalles Eso es Nuestra lechuga Picadita Es para que tengamos Sensación De la chuga Un poquito Mascada Pero necesitamos Que nos invada Tanto la hamburguesa Pepinillos Yo voy a usar Estos artesanales Quesito De clásico Queso cheddar Que funde Casi inmediato Le voy a poner La versión original Llega solo Una lámina En la base Y el calor De la hamburguesa Que en este caso Es esta de acá Que viene saliendo De la plancha Este lo voy a fundir Pancito La siguiente hamburguesa Y coronamos Con nuestro pan Nuestra Big Mac Casera 100% Con productos Que pillamos En el suelo Aquí está La amada Por muchos Se enfrió un poco Pero funciona igual Y bueno chicos Que les parece La amada Por muchos Y la versión Casera De una buena Big Mac Se ve bonita ¿No? Ahora solo nos queda Probar y disfrutar Y bueno muchachos Miren la belleza Como les digo Esto lo hicimos Con puras cosas Que pillamos En el super Y nuestra amada Clásica Inigualable Big Mac Lo primero Un buen cuchillo A partirla Para irla por dentro Esta está un poquito Fría por si acaso Pero se alcanzan a ver Las dos patis La salsa Lechuguita Y acá arriba Ahí abajito El queso ¿Ven? Esta es la clásica Big Mac Que pillamos En todo el mundo Así que la vamos a probar Permiso Char maravilloso Inigualable Lo único Que claro Con todo este rato Que te tuvimos Se enfrió Ahora vamos Con nuestra Big Mac Casera Y yo creo que Esta belleza Tenemos que partirlas Sí o sí o no O las mandamos El tarasco A la parte Para que la vean Por dentro Aquí respetamos Al 100% La hamburguesa Yo las hamburguesas Las saqué un poco Más rojas Porque son caseras Lo puedo hacer Salsa Por ahí está Nuestro queso También metido Entre medio Y a eso nos queda Gozar y disfrutar Vamos a darle El mismo tarasco La cago Muchachos Quedó Muy muy buena El blend De la carne Quedó bien Diferencias Con Burger King Es que esta La carne Es a la plancha El sartén Burger King Es a la parrilla Si se acuerdan Ahí lo hicimos Y esta es la clásica La amada por muchos La Big Mac Nos vemos Otra semana Con otro capítulo No sé si así De gordo Si de rico Si de sexy Vamos a ir viendo Que va pasando Semana a semana Espero que lo hayan disfrutado Suscríbanse Comenten Compartan Y yo voy a seguir disfrutando Esta tremenda hamburguesa Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!